¿Qué es el Espiritismo? Nos dijo Allan Kardec hace bastante tiempo que el Espiritismo marcharía siempre con la ciencia, con el progreso. Que si nuevos avances se daban en este campo, la espiritualidad o el Espiritismo los iría reincorporando. Porque uno se podría preguntar a veces, ¿el tema de la depresión es un tema para abordar en centros espíritas o es más bien un tema médico? Desde mi punto de vista, lo uno y lo otro. Prácticamente las exclusiones las ponemos los seres humanos. Pero no es porque en sí exista, o por lo menos yo no las veo. Una misma figura, si la vemos de este lado, podemos decir que tiene una mancha amarilla, pero desde el otro lado se puede decir que tiene tres botoncitos aquí para que yo pueda utilizar el mando. Estamos describiendo la misma cosa, pero viéndola desde distintos puntos de vista parecen o pueden parecer cosas diferentes. Y por otra parte, nosotros sabemos también la influencia que espiritualmente tenemos unos seres sobre otros. desde ese punto de vista voy a abordar el tema, tanto en lo que es el aspecto físico, que lo hay, como el aspecto espiritual, que lo hay también. Y el tema de la depresión, fijémonos si es importante, que prácticamente todos, prácticamente todos, hemos pasado en algún momento alguna situación difícil donde no nos sentíamos con ánimo, estábamos decaídos, no le encontrábamos sentido a la vida. Y sin embargo, pues esos momentos los hemos pasado, los hemos superado. Y se dice que el 5% de la población padece depresión. pero el 5% de la población son 350 millones, que hay 7.000 aproximadamente, 7.500 millones de seres humanos en el planeta. Luego, el tema es importante y si es importante lo debemos de conocer. Y en ese empeño pues vamos a estar ahora con las diapositivas siguientes. síntomas de la depresión. La persona está triste, muchas veces llora o llora con mucha frecuencia, no se siente segura, tiene desconfianza, puede pensar que en el futuro por las cosas no le van a ir bien, no tiene confianza en sí mismo. puede tener nerviosismo, puede tener hipersomnia, o sea, dormir mucho más tiempo del que normalmente cuando uno está bien lo hace, o insomnio, que aunque no haya motivos o causas aparentes para dejar de dormir, aunque lo intentamos, ello no es posible. y básicamente la persona que está deprimida se encuentra sin fuerzas, decaída, apática, sin ganas de hacer nada. ay, perdón. Y cuando se tiene depresión la tendencia es aislarse. Si yo considero que no valgo nada, que todo lo que hago está mal, que lo que hago es interferir en el buen hacer de las personas que me rodean, pues lo único que hago es apartarme, alejarme, ¿no? Y cuanto más me alejo, más deprimido me voy a sentir. otra cosa es que el que está deprimido tiene baja autoestima. Me voy a parar un segundo en esto porque yo tengo una visión un poco diferente a lo que tienen la psicología y la psiquiatría con respecto a este tema. En psicología y psiquiatría se dice que una persona tiene alta autoestima cuando tiene éxitos en la vida, cuando tiene triunfos. en el aspecto social, en el aspecto de belleza física o económico. Voy a explicar esto un poquito más detenidamente. En el aspecto social yo tendría un estado de ánimo alto si mi familia tiene un nombre, por ejemplo, yo vengo de una familia de médicos o de abogados o de abogados en fin, una familia de abolengo, de alto reconocimiento social. En cuanto a la belleza, la belleza no es algo objetivo porque el concepto de belleza que tenemos ahora, bastante magro con respecto al que existía en la época de Rubén no tiene nada que ver. En uno era cuerpos rellenitos y ahora más bien esbelto y delgado. Pero imaginemos que la persona se ajusta a ese canon de belleza y luego después tener dinero es que con el dinero, con la economía, pues yo puedo tener coches, trajos, trajes, lujos, en fin, todo lo que realmente se pueda comprar con dinero. Si nosotros nos fijamos en esto, nos damos cuenta que todo aquello que se considera como básico para tener una autoestima alta no depende de nosotros, sino que depende de algo externo. El prestigio social, yo puedo hoy tener bastante prestigio social y mañana estar por los suelos. Solo con un te digo me dirán o pasó esto o lo otro y eso cae por los suelos. La belleza exactamente igual. Yo hoy tengo un aspecto, tengo un accidente y puedo quedar pues totalmente desfigurado. Y con respecto a la economía pasa igual. Cuando ha habido crisis económica, cuántas personas han llegado incluso al suicidio por encontrarse ante la dificultad de teniendo en un momento verse sin nada en una etapa posterior. Luego, lo que se considera ahora autoestima alta, que la autoestima es porque los comparamos siempre con otros, ¿no? Si es alto y bajo es porque uno tiene más y otro tiene menos. Es porque en esos tres aspectos estamos bien. Buen nombre, buen aspecto y dinero. Y si lo perdemos, la autoestima baja o no tenemos seguridad en nosotros mismos. Desde el punto de vista espiritual, tener una autoestima alta significa que nosotros nos conocemos a nosotros sabemos el potencial interior que tenemos y hacemos uso de él, tengamos dinero, no tengamos, tengamos un cuerpo de una manera, tengamos un cuerpo de otra. Vamos a depender de lo que nosotros somos, de lo que nosotros hemos ganado con el esfuerzo, el trabajo y la dedicación de años de servicio. Luego, cuando nos llegamos a reconocer como seres espirituales, nosotros vamos a tener autoestima alta, porque no va a depender de cosas externas, sino va a depender única y exclusivamente de nosotros mismos. Ahora, la persona que está deprimida generalmente tiene muy poca actividad. Si encima está con alteraciones nerviosas con preocupaciones, pues la persona va a sufrir ahogo. Y si el corazón tiene que hacer un trabajo muy corto, no va a poder llevar la cantidad de sangre necesaria a todas las partes del cuerpo, con lo cual después se pueden generar también taquicardia. La persona que está deprimida generalmente no puede hacer buenas digestiones. Y voy a poner también aquí un matiz. Nosotros pensamos que la digestión la hace el estómago y eso no es así. La digestión la hacemos nosotros. O cuando yo me encuentro mal, deprimido, angustiado, que he recibido una mala noticia, yo hago la digestión exactamente igual a cuando yo estoy alegre, contento, feliz, con unas relaciones amigables. No, ¿verdad que no? Por tanto, la digestión la hacemos cada uno de nosotros, que cuando estamos bien generamos o segregamos una serie de fermentos y enzimas que hacen que la digestión se haga. por tanto, el deprimido va a tener también problemas digestivos y cuando tenemos problemas digestivos tenemos también problemas asimilativos. O sea que no voy a asimilar esos alimentos en la misma medida que si yo tuviera una digestión plena, completa, normal, como la que yo voy haciendo siempre. Y característico, quien está deprimido es un pesimista. Porque claro, si yo no sirvo, si yo no valgo, si aquí no hago nada, si todo me sale mal, entonces andamos siempre sin fuerza, abatidos por aquí. Pero nosotros sabemos, el conocimiento espiritual nos dice que lo semejante atrae lo semejante. Luego, si yo estoy deprimido, si yo estoy en estas condiciones con pensamientos negativos, ¿qué entidades espirituales voy a traer hacia mí? Lo negativo atrae lo negativo. Por tanto, yo me voy a rodear con seres que van a producir alteraciones psíquicas, que pueden producir alteraciones físicas o somáticas y al final van a producir enfermedades, depresiones, angustias, nerviosismo, toda esa serie de cosas. con esto nosotros nos damos cuenta que la depresión tiene un aspecto también espiritual que debe ser abordado desde el aspecto y el conocimiento que los centros espíritas o los centros de conocimiento espiritual nos pueden ofrecer. Siempre herramientas válidas para ayudarnos a nosotros mismos. tipos de depresión. Pues está la depresión que puede ser exógena y endógena. Exógena es cuando se debe a algo que ocurre ajeno a nosotros. Un hijo que fallece, una separación matrimonial, la pérdida de un trabajo, todo eso conlleva unos sentimientos de amargura, de frustración en la vida que nos conducen a momentos difíciles, momentos de depresión enorme. Y la depresión endógena es aquella que se debe a causas orgánicas, fisiológicas, personales. Sobre todo hasta ahora nos viene diciendo también la psicología y la psiquiatría nos viene diciendo que la información genética que nosotros traemos tiene bastante que ver con respecto a poder padecer, no es que necesariamente sea así, pero a que podamos padecer depresión si en la familia hay también una propensión a que la padezca. Esto hoy día se está cuestionando. La epigenética nos dice que nosotros tenemos una información genética que por supuesto nos la dieron los padres, tanto el padre como la madre y que viene desde los abuelos, desde nuestros ancestros. Pero que nosotros con nuestros comportamientos y pensamientos podemos modificar que se manifiesten unos u otros genes. Lo voy a explicar con otras palabras, lo voy a decir de otra manera. Nosotros tenemos ahora unos cuantos genes activos que son los que manifiestan nuestros caracteres externos. Si yo tengo un color de pelo, yo tengo una estatura, tengo unos ojos de un color, todo eso lo dan unos genes determinados que se dice que están activos o encendidos. Bueno, pues lo que dice la epigenética es que nosotros tenemos genes que no están activos, que están apagados. pero que si nosotros cambiamos nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar, se van a apagar algunos de esos genes que están ahora activos y se van a reactivar otros. Por tanto, tenemos que seguir siempre buscando y aprendiendo. luego después la depresión puede ser muy leve que tiene todos los síntomas o algunos de los síntomas anteriores pero que sin embargo la persona puede ir al trabajo, puede tener una relación familiar estable y demás. Y luego después está la depresión grave. Ya la depresión grave, la persona tiene una tendencia a estar en la cama prácticamente todo el tiempo, todo el tiempo que se lo permita, no va a trabajar, se encuentra tan mal que realmente en su interior se ve como algo inservible. Y luego está la distimia que es una enfermedad, una depresión leve pero que se mantiene durante muchos años, durante mucho tiempo. Se tiene los síntomas de la depresión, está depresivo, puede hacer su vida pero eso parece que es eterno y que no hay manera de que salva. Y falta lo que es la depresión con causas espirituales que nosotros las conocemos dentro de lo que es el aspecto de la obsesión. Cuando un espíritu de baja vibración logra entablar contacto con nosotros y tener algún dominio sobre lo que nosotros podemos hacer, lo que nosotros somos en ese momento, nos puede llevar en algunos casos a la depresión. Lo vamos a ver más adelante. Lo que se dice con respecto a la depresión lo que lo produce es que nosotros tenemos en el cerebro lo que se conoce como neurotransmisores. Cuando nosotros tenemos el nivel de neurotransmisores alto, neurotransmisores como la serotonina, dopamina, catecolamina y otros más, cuando el nivel de esos neurotransmisores es tan alto, nosotros nos sentimos alegres, contentos, felices, vamos a trabajar con buena actitud, estamos bien, estamos normal. Pero, sin embargo, cuando esos neurotransmisores, la serotonina, dopamina, catecolamina, cuando están bajos, cuando bajan, cuando tenemos muy poca cantidad de ellas, nosotros nos sentimos sin fuerza, sin ganas de trabajar, sin ganas de hacer cosas y estamos deprimidos. Esta es la causa física que produce la depresión. Es lo que dice la psicología y la psiquiatría. Ahora bien, estas sustancias, los neurotransmisores, la serotonina, la dopamina, la catecolamina, estas sustancias, ¿de dónde salen? Nos las tomamos con la comida, las segrega espontáneamente el cerebro, ni lo uno ni lo otro. Nosotros no podemos comprar en la farmacia ni ningún neurotransmisor, ni los tomamos tampoco con la comida. Los neurotransmisores se generan cuando nosotros nos sentimos felices, contentos, cuando estamos haciendo actividades que nos gustan, que nos llenan, que nos parecen gratificantes. Para cada persona pueden ser diferentes. El nombre que se les da es de reforzadores positivos, porque lo que hacen es estimular, elevar nuestro ánimo. puede ser leer, puede ser estar con amigos, puede ser caminar, hacer footing, hacer deporte. Cada uno puede tener actividades que le gusten más, la música, la pintura, todo eso pueden ser actividades que nos permitan que nosotros segreguemos neurotransmisores. y luego están lo que se conoce como neurotransmisores naturales, que son la comida, el seso y la droga. A muchos de nosotros se nos hace la boca agua cuando vemos una comida que nos gusta, ¿verdad que sí? Sentimos el placer o el gusto de la comida antes de comerlo, pues eso va a generar neurotransmisores. Lo mismo pasa con el seso. Cuando se realiza con la persona que nosotros amamos, hay un intercambio de energía y de plenitud que segrega también esos neurotransmisores que nosotros tenemos, hemos mencionado anteriormente. Y la droga también lo lo segrega. Por eso producen dependencia. Porque yo hoy tomo uno para sentirme bien, me siento bien, el cuerpo se va adaptando, mañana necesito un poco más y al día siguiente un poco más y llega un momento que la droga puede con nosotros. Pero segrega también neurotransmisores. Aunque dadas las circunstancias que todos ustedes conocen, es desde todo punto de vista inaconsejable que se haga uso de ella. porque el cuerpo, el organismo de cada uno de nosotros, cuando nosotros le damos al cuerpo aquello que él tiene que generar, ya no lo produce. Y entonces cada vez vamos a ser seres más dependientes de lo externo. Pero solo que quede ahí, ¿no? que haciendo actividades lúdicas que nos producen placer, es como se eleva el nivel de los neurotransmisores. Que debemos de tener a lo largo del día tiempo para trabajar, tiempo para estudiar y un tiempo también para esparcimiento personal. porque si nosotros no estamos bien, tampoco podemos ayudar o poco podremos ayudar a aquellas personas que estén a nuestro lado. Fíjense que les he dicho que los neurotransmisores no los segregan los alimentos y ahora pongo aquí una diapositiva con alimentos que dice dieta para la depresión, para evitar la depresión, no para que se produzca la depresión. Y los alimentos son aquellos que tienen pues bastante vitamina C como el limón, la naranja, el pomelo, el cuncuar. El cuncuar es como una naranjita pequeña, es como el vago de uva que posiblemente la hayan visto alguna vez en el mercado pero que no se estira mucho. Es riquísima en vitamina C. Todos sabemos que la vitamina C es antioxidante por eso se utiliza como conservante en algunas conservas caseras que nosotros hacemos y interviene también en lo que es la reproducción del eucocito con lo cual por ejemplo fortalece el sistema inmunológico por eso la vitamina C se toma cuando nosotros tenemos infecciones en todo lo que es el aparato respiratorio. y la vitamina C interviene también en algunas reacciones neurológicas el ácido fólico vemos aquí el brócoli el brócoli la col la selga puse aquí algunos de esos los espárragos pues el ácido fólico hace que se regeneren los los tejidos ayuda también a que se formen glóbulos rojos con lo cual pues se facilita todo lo que sea la parte que es tan importante de que tengamos nosotros el nivel de glóbulos rojos que son los que llevan el oxígeno a todas las partes del cuerpo intervienen también en todo lo que es la digestión de las grasas hidratos de carbono proteínas pero sobre todo intervienen son básicos en la formación de hormonas y colesterol tenemos alimentos ricos en trictófano que son todas las legumbres todo lo que esté dentro de vaina es rico en proteínas el trictófano es uno una de las proteínas esenciales que tenemos las proteínas se rompen en pedazos una vez que están en nuestro interior y luego nuestro cuerpo nuestro cuerpo forma las proteínas que nosotros vamos necesitando para nuestro trabajo diario y el trictófano es importante también porque interviene en la glándula pineal para que segregue la melatonina que como todos ustedes saben es una reguladora básica del sueño cuando no tenemos el nivel de melatonina alto dormimos mal interviene también la serotonina otra de las que interviene después el calcio y magnesio que intervienen en el buen funcionamiento de los músculos y de los nervios tenemos la zanahoria calabaza higo algunos elementos el potasio que ven aquí no se ve muy la diapositiva muy muy nítida pero plátanos cacahuete alcachofa y hay otros elementos también alimentos que la producen pues el calcio ayuda a regular el nivel de agua tanto en el interior de la célula como en el exterior tanto el potasio como el sodio como vemos estos alimentos lo que hacen es dejar nuestro cuerpo en unas condiciones en las que nosotros tenemos más posibilidades de que sean gratificantes esas tareas que después son las que nosotros o las que van a producir en nosotros ese nivel alto de neurotransmisores o sea no es que esto los produzcan sino que ayudan al cuerpo a que estén las mejores condiciones para cuando nosotros lo propiciamos pues se genere o el cuerpo genere en el cerebro se genere esa sustancia esquema de la depresión la depresión siempre suele ir acompañada de dos síntomas la bulia que es que no tenemos ganas de hacer cosas y la anedonia que aunque nosotros nos esforcemos en hacer cosas no sentimos placer al hacerla o sea yo antes salía con mis amigos disfrutaba con ellos iba al café me tomaba pues una tila una menta y ahora resulta que salgo con ellos y la conversación no me gusta parece que estoy perdiendo el tiempo eso lo produce la anedonia ahora claro si aquello que yo hacía antes no tengo ganas de hacerlo y cuando lo hago pues no siento placer en ello yo cada vez voy a estar más inactivo al estar inactivo yo no voy a tener reforzadores positivos y al no tener reforzadores positivos yo me voy a deprimir más y más y esto ocurre tanto en las depresiones que tienen una causa física como en las depresiones que tienen una causa espiritual obsesiones ahora ¿por dónde se rompe este círculo vicioso? ¿por dónde podemos nosotros empezar a romper todo esto? pues el único sitio que nosotros tenemos es la inactividad transformar la inactividad en actividad porque sin actividad no hay reforzadores positivos y si no hay reforzadores positivos yo voy a estar cada vez más deprimido la inactividad hay que romperla por completo porque si no la depresión va a ir increciendo no me acuerdo si es la otra no voy a explicar un poco más de esto bueno ¿cómo hacemos esa actividad? ¿qué podemos hacer? ¿qué le podemos decir nosotros al familiar al amigo al vecino al que nos dice bueno primero que vaya al médico ¿no? para que el médico diagnostique y sepa realmente lo que tiene y si hay un centro espiritual donde haya una mediunidad confiable también se puede preguntar porque si la causa es física tenemos que ir a lo físico pero si la causa es espiritual lo que hacemos yendo a lo físico posiblemente es multiplicando el problema porque si no se tiene conocimiento los síntomas externos son exactamente iguales que sean físicos o que sean espirituales sé que la causa sea física o espiritual por tanto se le van a dar estimulantes antidepresivos y con eso lo que hacemos es crear todavía más dificultad en que se pueda salir de la depresión luego lo primero ir a un psicólogo un psicólogo si la causa es física nos puede dar un tratamiento puede hacer una psicoterapia y nosotros volver otra vez tomar conciencia del valor que tiene el trabajo que hacemos en fin y volver otra vez a la a la normalidad pero nosotros también podemos ir a un centro espírita y preguntar esa es otra de las cosas que nosotros podemos hacer ir siempre que haya media unidad de evidencia o de incorporación o de escritura automática a través de la cual nosotros podamos obtener un diagnóstico porque yo puedo tener una media unidad y no tener esta facultad desarrollada para este servicio entonces yo no lo puedo hacer todo igual que un médico si es especialista en una cosa debe de tratar a los que realmente tengan esa dificultad bueno luego después también animarle en la familia a que realmente haga esta cosa haga la otra vamos más adelante vamos a seguir con otras con otras sugerencias de manera más amplia pero que quede claro que tenemos que empezar siempre por la inactividad hay que empezar a hacer cosas porque mientras estemos en la situación de inactividad no va a haber generación de esas sustancias que hacen que nosotros nos sintamos bien bien vamos a seguir aquí en el plano físico hay personas que cuando nosotros estamos en su compañía nos sentimos tristes angustiados y deprimidos sí o no en mayor o menor medida una persona u otra debemos de aprender siempre a polarizarnos para que aunque la persona está en negativo buscar las causas por las cuales eso se está produciendo y que yo pueda hacer que ella suba que la otra persona suba su nivel vibratorio para que no se mantenga en el estado negativo que se encuentra o si yo soy el que está en negativo que yo también vaya subiendo mi nivel para no recibir las ondas vibratorias que el otro me está realmente enviando pues si aquí en el plano físico unas personas interferimos en otras y eso no se pone en duda porque yo emito un pensamiento y ese pensamiento llega aquí al hermano que tengo al lado o llega al que está más alejado ¿verdad que sí? si está en la misma frecuencia lo va a recibir si está en una frecuencia diferente pues no lo va a recibir igual que cuando una emisora manda un mensaje lo manda en una frecuencia si yo tengo la radio puesta en la misma frecuencia yo voy a recibir pues la onda que está la emisora emitiendo bueno pues cuando nosotros dejamos el cuerpo físico seguimos pensando sintiendo y actuando en muchos casos exactamente igual que lo hacemos aquí cuando estamos encarnados ¿verdad que sí? luego si yo tengo aquí un estado vibratorio negativo cuando esté en la dimensión espiritual voy a estar igual y si ese espíritu está a mi lado si cuando estaba encarnado me deprimía ahora me va a deprimir exactamente igual causas que pueden estar detrás de todo esto pueden ser venganzas dos personas que fueron enemigas aquí ahora en esta existencia o en alguna de las vidas anteriores desencarna una fallece una al llegar a la dimensión espiritual se dan cuenta que tienen el mismo cuerpo que siguen pensando igual por tanto siguen sintiendo la enemistad que tenían con respecto a la otra persona van hasta donde esa persona está y tratando o cuando logran amoldar sus vibraciones a las de el obsesado pues queda bajo su dominio en estado a veces de depresión de angustia e incluso en algunos casos de locura se puede dar también como consecuencias de desórdenes puede ser una persona que bebe que fuma que utiliza otro tipo de droga pues imaginemos también a que seres espirituales nosotros atraemos y eso produce también las mismas depresiones que ya citábamos en el caso anterior ocurre también en la mediunidad cuando está mal desarrollada o si está medianamente desarrollada está descontrolada que nosotros utilizamos la mediunidad para lo que se nos ocurra no la mediunidad tiene una finalidad concreta que con ella ayudemos a las personas que estén a nuestro lado y nos ayudemos también a nosotros mismos teniendo una amplitud una visión más amplia cada vez de lo que nos ofrece la vida y pueden ser también causas como una pareja que aquí estaban muy unidos pero uno era dominante y el otro era sumiso desencarna uno de los dos sobre todo el dominante y al llegar a la dimensión espiritual pues no quiere que la mujer si es el hombre el dominante no quiere que la mujer tenga relaciones con otra pareja no quiere que se una a otro ser y le puede llegar a producir también estados excesivos depresivos de angustia en fin por tanto todos estos casos deben ser abordados en un sitio donde el conocimiento espiritual permita darle recursos para que lo supere de angustia y Gracias por ver el video.